Música Hidracua, Aguas de Alicante y Cruz Roja en la Comunidad Valenciana han mantenido esta mañana una reunión de trabajo en Benidorm con el fin de abordar las colaboraciones que estas entidades mantienen activas hasta la fecha y valorar próximas atendiendo a las necesidades sociales actuales y a los retos de futuro a los que se enfrenta como son la digitalización, la sostenibilidad y la Agenda 2030, entre otros. La reunión ha tenido lugar en el Centro Dynapsis, un espacio destinado a la gestión eficiente del agua donde se ha puesto especial atención en los valores de solidaridad pero también en el cuidado del medio ambiente y de la tecnología. El país en general se encuentra en una situación en la cual necesitamos reinventarnos y reconstruir el país y Europa nos está pidiendo que lo hagamos pensando en verde, algo que tanto en Hidracua, en Dynapsis, en todas nuestras empresas llevamos en nuestro ADN. Afortunadamente para nosotros no es una reorientación porque hace años que trabajamos en este campo pero sí que actualmente la innovación desarrollada desde Dynapsis va claramente en dos vías. Una, continuar con la digitalización y digo continuar porque no es nada nuevo para nosotros y dos, por la reconstrucción verde basada también en ese apoyo a la sociedad, en esos pactos sociales que también pueden ayudar a reactivar la economía. Por su parte Cruz Roja ha destacado las diferentes alianzas que le unen con Hidracua y Aguas de Alicante. Estamos trabajando para minimizar el efecto que sobre todo en los colectivos vulnerables puede tener los problemas medioambientales y especialmente los problemas en este caso relacionados con el agua, con la calidad del agua y con el suministro del agua que es tan esencial para la salud y para la vida de las personas. Y bueno pues aparte de poder estar y compartir ideas con gente con la que compartimos también muchos valores pues vamos a establecer también otras posibilidades de profundizar en la sensibilización también de la sociedad. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, tampoco ha querido perderse este encuentro tan importante para la ciudad de los rascacielos de la Costa Blanca. Y en este momento bueno pues el saber que esa gestión integral del agua también es un elemento que ayuda a equilibrar, a redistribuir, a igualar a las personas en esa redistribución que precisamente y en esa solidaridad, generosidad, trabajo de campo que hace Cruz Roja. Y el ayuntamiento no es un mero espectador. Como institución municipal mantenemos unos lazos estrechísimos tanto con Cruz Roja como institución, en su asamblea local de Benidorm y también a nivel provincial y comunidad valenciana, sino evidentemente con la gestión del agua a través del Grupo Suez y con este laboratorio, con Dinapsis Lab, que está sirviendo además de referencia para toda la gestión del agua prácticamente en todo el Mediterráneo y en todos aquellos puntos donde el Grupo Suez desarrolla su actividad. En esta reunión se afianza aún más la histórica colaboración entre Hidraqua, Aguas de Alicante y Cruz Roja, quienes pretenden impulsar el uso de la tecnología, la sostenibilidad y las buenas prácticas para contribuir a través de la gestión del agua a mejorar las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.